Muy buenas a todos, uno de los problemas que os podéis encontrar en el mini es que se os junten los mantos, ¿vale? O sea, como ya sabéis, aquí nos dan un manto, que es este de aquí, y luego en el mini nos van a dar otro manto. ¿Cómo hacer para que no se nos junten los mantos? Lo que tenemos que hacer es empezar con el mini normal, ¿vale? Y cuando te vaya a tocar el manto, lo que tenéis que hacer es venir aquí y... Os venís aquí, compráis pases del castillo, y lo que evitaremos será que nos dé el segundo manto, ¿vale? Al no hacer más progreso en el segundo mapa, no activaremos el segundo manto, no lo cogeremos. Por lo tanto, gastaremos lo que nos quede del manto en el castillo. Y cuando ya no tengamos manto, entonces ya podemos seguir con el mini, ¿vale? Y nos darán otro manto y lo aprovecharemos a tope con el mini y con Wenzara. Así que ya sabéis, antes de que cojáis el segundo manto, os compráis TP si lo gastáis en el castillo de horror. Así evitaremos coger el segundo manto, ¿vale? Y no se os montará y no perderéis el manto. Así que venga, espero que os haya servido la explicación y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!